To, 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 moviendo tu toto, to, 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 moviendo tu toto, to, 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 moviendo el toto, to, 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 to Y ahora sí, vamos a agarrar nuestra pareja y viene Ella no deja ni los huesos, es una loba Aúlla, loba ¿Qué te hace? Que te compre un besito y que baile Toda la noche conmigo, que quiere abrazarme Y el mal va a caliciarme Dime qué haces si eres tú el marido y yo podría cumplirle Yo soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus tardes y mandarte los huesos Yo soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Mira, yo no voy a devorarle, no debes preocuparte ¿Qué te hace? Que me compre un besito y que baile Toda la noche conmigo, que quiere abrazarme Y el mal va a caliciarme ¿Qué te hace? Que te hace si eres tú el marido y yo tu amiga confiable Yo soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Y yo no voy a desfilar sus tardes y mandarte los huesos Yo soy una loba, no, yo no voy a robartelo Y mira, yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Y ahora todo el mundo Abajo, 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 abajo ahora Arriba, 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 más arriba, arriba Y yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Y yo no voy a deshilar sus carnes Y vendértelos Y yo no voy a deshilar sus besos Yo soy una loba, no voy a robarte Y mira, yo no voy a devorarle No debes preocuparte Y yo no voy a deshilar sus carnes Dale, 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 moviendo, dale, vamos la santa Así se mueve Sexy y sensual Podrás, pa' más Que duela, que duela Aplausos Aplausos ... Gracias.